7 de la mañana con 48 minutos, amigos, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Revisemos ahora las noticias de la capital Azuaya. Además, amigos, decirles que amanecemos con una temperatura baja, aunque mejoró ya en los últimos minutos. Tenemos 12 grados centígrados, pero va a ser frío durante todo el día y se prevén lloviznas durante la mañana y tarde, según los pronósticos. Vamos a ver qué pasa. No olvide que usted puede enviarnos sus videos, enuncias, comentarios a nuestro WhatsApp, el 096-935-5555. Empezamos, noticias de última hora. Dora Ordóñez dejó su cargo en la subsecretaría de la Zona 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Desde hace pocos minutos, mediante un memorándum enviado al principal de esta entidad, que es el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ruón, dice su renuncia, que es de carácter irrevocable, mencionando que es claro evidenciar los efectos del centralismo en la administración pública y que ni las oraciones ayudarán a dar solución al tema de la vialidad, si no hay un cambio de voluntad política y una generación de recursos económicos para dar fin a este problema del austroecuatoriano. Terminó su carta de renuncia con la frase, escuche bien esta frase, es lapidaria. Recursos, abro comillas, dice Dora Ordóñez, la que le ven en pantalla, es que renunció hace pocos minutos. Abro comillas, recursos para vialidad del austro ya. Eso dice ella, recursos para la vialidad del austro ya. Ahora, cierro comillas, esto se da una semana después de que César Ruón fuera nombrado nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Cuánto tiempo pasó la nueva subsecretaria? Un poquito más de un mes, casi, casi una tercera quincena recibe. Nada más, ¿qué es lo que hizo? Revisó algunos datos, se reunió con representantes de la Asamblea Ciudadana, con algunas autoridades y nada más. ¿Se hizo alguna inversión? ¿Se firmó algún contrato de la vialidad en el austroecuatoriano? No, nada, absolutamente nada. Entonces, quedamos con este reclamo que me llama la atención. Es decir, que ella responsabiliza de este abandono al centralismo. Es decir, que no hay una independencia para el manejo de los recursos y de las inversiones en vialidad en el austroecuatoriano. Y mientras no exista una decisión política al más alto nivel, y eso ya es un comentario personal, es decir, desde el presidente de la República, luego el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ruón, que estuvo este fin de semana, que recorrió, que vio la realidad, que pidió incluso rezar, solucionen este problema. Señores, esto no se va a cambiar nada si no hay recursos económicos. Caso contrario, estamos al borde, al borde, al borde, de que quedemos aislados por completo. El sistema de producción que utiliza vehículos pesados prácticamente está en crisis, porque tiene que dar vueltas de hasta cuatro o cinco horas más para llegar a Machala y Guayaquil. No se diga la incertidumbre de ser víctima, por ejemplo, de un accidente o de quedarse, por ejemplo, sin poder tener la posibilidad de pasar al sitio donde usted quiera llegar, porque si no se encuentra, por ejemplo, problemas en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en el kilómetro 60, 70, 100, 112, 115, puede ocurrir. Todo eso, amigos, hay que ir analizando con el tema de la vialidad. Es decir, volvemos a cero, quedamos en nada, en acefalía. Ojalá exista una decisión del ministro, pero ya en serio, pero ya en serio. Ya basta de declaraciones, ya basta de recorridos, necesitamos soluciones en verdad. A su contrario, señores, no vamos a cambiar ni un centímetro, ni un milímetro la realidad que estamos viviendo en el austroecuatoriano. Pasemos a otros temas. El aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca contará con la nueva ruta Cuenca-Quito-Nueva York. Vean eso. Cuenca-Quito-Nueva York, cuya operación iniciará el jueves 1 de junio, es decir, mañana. Hoy se finaliza ya el mes de mayo. Los pasajeros que tomen esta ruta entregarán sus maletas en el aeropuerto de Cuenca y las retirarán en Nueva York, lo que se convierte en un beneficio para los usuarios de la terminal aérea debido a que ya no transportarán sus maletas por vía terrestre para tomar su vuelo internacional. El director ejecutivo de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, José Luis Aguilar, aseguró que esta iniciativa mejora el nivel de servicios del aeropuerto y aporta a la conectividad de la capital Azuaya de manera nacional e internacional. El pasajero entrega su equipaje aquí, en Cuenca, y el equipaje se lo entrega nuevamente en Nueva York. En la ciudad de Quito, Avianca se encarga de todo el procedimiento, el cual incluye el traspaso de la una aeronave a la otra y adicionalmente todos los trámites que tienen que ver con narcóticos, con aduanas, con todos los entes que están vinculados de alguna forma al control del equipaje. Los días que se cubrirán estos son lunes, miércoles, jueves y viernes. En estos días tenemos la ruta. La salida del avión es del mismo horario que cubre Avianca al momento para Quito y luego llegan a Quito aproximadamente a las 7 de la mañana y ahí sí tienen un tiempo de espera de 5 horas en el aeropuerto internacional de Quito y luego ya se realiza todo el procedimiento de embarque hacia el nuevo vuelo para Nueva York. Interesante, ¿no? Usted va a Cuenca, deja su maletita, counter, y luego va a retirarlo en Nueva York. Ellos se encargan de todo. Y eso obviamente es fundamental. ¿Saben por qué? Porque ahora tenemos que ir a Guayaquil y de ahí tomar los vuelos. En este caso será desde la ciudad de Cuenca. Incluso el alcalde, Cristian Zamora, hacía alusión a esto como uno de los grandes, grandes pasos para una movilidad internacional que incluye al aeropuerto de la ciudad de Cuenca. Bueno, acá no podemos recibir aviones de gran tamaño porque nuestra pista tiene apenas mil novecientos setenta metros de largo y eso obviamente no garantiza el aterrizaje de grandes aviones. Por eso hay que hacer escala, por obvias razones, porque las aeronaves grandes obviamente no pueden aterrizar. Eso, amigos, es importantísimo porque tomando en cuenta de que uno, uno, cada familia tiene un migrante en Estados Unidos de la provincia de la Soa y del austroecuatoriano y utiliza esta vía. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Tendremos más al regresar. Tenemos mucho más. La Guardia Ciudadana levantó un operativo en el sector del Arenal conociendo que los días miércoles son de gran asistencia en el mayor centro de abastos. El objetivo de la Guardia Ciudadana es de recuperar el orden y control además de brindar seguridad en los espacios públicos. En este operativo participan 24 miembros de la Guardia Ciudadana, más de cinco inspectores de los mercados de la ciudad. Se tuvo también el apoyo de la empresa de movilidad Guardias del Mercado y miembros de la Policía Nacional, a la que hay que poner mucho orden. Uno de los mercados más grandes que tiene la ciudad de Cuenca y también grandes problemas.